Para hoy tengo pensado que pasemos una introducción que tengo, comentemos y quizás van a ver algunos pequeños ejercicios introductorios, como de diagnóstico, si tuvimos que poner algún nombre. Y al mismo tiempo vamos a revisar el programa y les voy a indicar algunos libros que son útiles, que también les voy a ir dando más libros a medida que vayamos pasando la parte paralela. Entonces les cuento, quizás la parte más administrativa, les cuento que las clases son los lunes y los martes. Entonces lunes a las 8 y martes a las 11 y media. Ok. ¿Se ve bien? Sí. Ya. Entonces, comencemos. Bueno, como les decía, lunes y martes cambiamos los laboratorios por Zoom. Y la ayudantía, les puedo actualizar que ya me conseguí ayudante, muy buen estudiante y probablemente vamos a aprovechar de hacer ayudantía, yo creo que a partir del regreso de la semana. Así que en la segunda semana de clases ya vamos a empezar a hacer ayudantía y eso va a ser súper bueno. De hecho, la primera vez que se dio el curso no había ayudante. La primera vez que un curso es difícil tener ayudante, pero ahora sí va a haber. Y con eso vamos a poder avanzar mucho mejor. Entonces, ahí vamos a definir bien cuál va a ser el bloque de ayudantía. Y en ese bloque van a poder hacer ejercicio, revisar cosas que vayan atrasado, algo que haya que verlo dos, tres veces, etc. Ahí es donde se puede invertir ese tiempo. Eso va a ayudar bastante que los contenidos en el horario de clases lo podamos ir avanzando al mismo tiempo. Las reglas del curso. Bueno, esas reglas eran las reglas presenciales. Sin embargo, creo que las evaluaciones y las tareas probablemente van a quedar. Van a quedar porque eso aplica para la modalidad actual. Entonces serían, básicamente, serían seis evaluaciones prácticas que son notas chicas y van a ser tres tareas que pueden considerarlas como que cumplen el rol de las pruebas grandes. Así se va a componer el curso. Y pruebas como tales, así no van a tener. Como contestar algo en papel, etc. O sea, puede haber algo en papel. Ojo, eso no quita que haya algo en papel, pero todo va a ser en modo tarea o modo evaluación práctica. Si tiene que ser algún pseudocódigo, etc. Por supuesto que puede ser en papel. Pero pruebas de una hora y media, a eso me refería. Algo de una hora y media no creo que haya. Y además como que ya hemos conversado hartas veces que en esta modalidad, como mínimo, se está dando un día completo a veces o más tiempo que una hora y media. Entonces, ustedes entran en este curso, chicos, y quizás sienten algo similar a esta frase. Como quiero aprender bien este curso, quiero tener un buen aprendizaje, ¿cierto? ¿Quién necesito? Entonces, hay seis requerimientos importantes para que ustedes puedan extraer bien los conocimientos y las competencias de este curso. El primero es haber programado en dos paradigmas distintos de programación. ¿Pueden mencionar dos paradigmas distintos a esta altura, chicos? ¿La programación orientada a objetos? Bien, ahí tenemos uno, sí, correcto. ¿Algún otro? ¿Cómo programaban antes de que les enseñaran programación orientada a objetos? General, supongo yo. No sé si alguna vez nos dijeron un nombre en específico y cómo se decía. Vale. Tomás, claro, Tomás dice, ya, se refería como la programación, como la natural, como la que, como cuando uno dice voy a programar, nomás. No sé si alguien alguien sabe el nombre de ese tipo de programación. Bueno, ese otro paradigma, en realidad, claro, es correcto, es otro paradigma y se suele llamar programación estructurada o programación imperativa. Para que sepan, chicos, la programación es a que cuando uno hace un código main, un par de funciones, y llama esas funciones, y algunas estructuras, puede ser así como típico, estructura punto, estructura persona, pero sin método, solamente estructura. Eso, generalmente, es el nombre de programación imperativa, programación estructurada, y estructurada, sino, creo que no viene por las estructuras, sino que viene por el tema de la estructura, la estructura del código, ¿no? Entonces, ahí tienen dos paradigmas. Igual, los que vieron arquitectura de computadores conmigo, podrían haber mencionado un tercero, quizás, cuando terminó el curso, cuando estaba terminando el curso, ¿no es cierto? Que eran paralelos. Exactamente, sí, que vimos una intro a lo que sería programación paralela, pero más desde el punto de vista del rendimiento del computador, ¿no es cierto? Entonces, no tanto del modelo de programación. Y ahí habría un tercero. Bueno, y así, en Info 188, ahora oficialmente aquí vamos a ver dos paradigmas, entonces, que sería funcional y paralelo, y por eso es importante haber pasado por dos antes, como para entender el paso de un paradigma a otro. Entonces, por eso es importante haber tenido dos paradigmas, más antes. Y dos hace la tremenda diferencia versus uno, porque si no, aquí va a ser la primera vez donde se va a haber enfrentado a un cambio de paradigma. Y ustedes saben lo que implica. Implica pensar la solución de otra manera, ¿no es cierto? Tener otras herramientas, etcétera, etcétera. Aquí va a ser una cosa similar. Uno empieza a ver las ventajas y desventajas, ¿cierto? Uno empieza a ver que el paradigma me permite naturalmente solucionar problemas de esta manera, y quizás poco natural para otro tipo de problema. ¿Ok? Punto 2, tener muchas horas de programación previas. Entonces, ustedes a esta altura, por defecto, cumplen con el punto 2. Tienen varias horas, ¿no es cierto? Decenas y quizás más de centenas de horas de programación. programación. Y eso les va a ayudar. Y acá igual van a pasar una buena parte del curso programando, y eso les va a sumar más horas. Y en general, horas de programación es súper bueno. Piensen como que las horas de programación en ingenieros informáticos son como las horas de vuelo de un piloto. ¿Ok? No importa si sean horas de programación de bugeando, avanzando, que salga todo correcto, que esté con errores, no importa. Hay cierta cantidad de horas que uno tiene que pasar, ¿no es cierto? ¿Se han dado cuenta? Es como que hay una cierta cantidad de horas que si uno las vive como programador, quedándose pegado, saliendo de ese hoyo solo por su cuenta, no sé, bobleando, pero más o menos arreglándosela en general por su cuenta, le entrega un valor al ingeniero que es muy necesario, como para su capacidad de resolver problemas autónomamente. De esta manera también vamos a requerir de esa capacidad y desarrollarla, por supuesto. La van a desarrollar un nivel más, ya que está en la carrera. Después, punto 3 chicos, tener distribución de Linux. Yo les recomiendo tener Linux. Ese es el tercer punto. En realidad no es un que necesito, sino que es como un recomendado. El año pasado chicos hicieron el curso en Windows, no hay problema, pero en cierto momento del curso no me acuerdo si tuvieron algún problema, más adelante, cuando se empiezan a ocupar otras herramientas. No recuerdo bien, quizás no. El que tenga ganas de ocupar Windows, bienvenido sea y que lo ocupe, eso no tiene nada de malo. Y vamos a tratar de ir comentando, o los que estén usando Windows me comentan, me preguntan si no encuentran el equivalente en Windows y a ver si yo lo sé de antemano o por último lo buscamos juntos. Pero para comenzar el curso, les puedo al tiro decir que no hay problema. O sea, no hay ningún problema. Como la primera mitad del curso, no hay ningún problema en hacerlo en Windows, por si quieren. Después, bueno, cuatro, motivación, ganas de trabajar, por supuesto son cada curso. Cinco, ganas de trabajar en grupo, también muy importante, también van a trabajar en grupo acá. Y seis, siempre un profesor les va a agradecer que ustedes participen en clases. Preguntar, preguntar dudas, curiosidades, recuerden que todas las preguntas son interesantes. De repente una pregunta sencilla puede gatillar una discusión. Así que, yo en lo personal, a mí me encanta cuando ustedes preguntan, incluso de repente preguntan como tangencialmente al tema, les salen a dudas de otra cosa, así que sería súper bueno que participemos todos. Si van teniendo consultas, chicos, me avisan, pueden hablar. Entonces, seguimos avanzando. La descripción de la asignatura es la siguiente. Dice, la asignatura de programación en paradigmas funcionales y paralelos tiene como principal objetivo, propósito, que los estudiantes analicen fundamentos y principios de los paradigmas de programación funcional y programación paralela. Entonces, analizar, por supuesto que vamos a analizar bastante. Y luego coma, que les permita tomar decisiones para identificar en qué tipo de problemas conviene aplicar. Y esa parte es súper importante. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que tener como valor agregado después de este curso, cuando ustedes aprueben este curso, es que ustedes van a ser capaces de ver un problema informático y identificarlo, caracterizarlo, ¿ya? A eso me refiero con entender, digamos, cuál es su patrón, qué tipo de dificultades tiene, etc. Y en base a eso, ustedes pueden tomar, y aquí es donde la, aquí es la parte donde, digamos, la parte súper ingeniero civil en informática, que es cuando ustedes toman una decisión. Esa parte es súper de ustedes. Ustedes toman la decisión de cómo abordar el problema. Lo van a abordar con programación estándar, programación orientada a objetos, funcional, paralelo, una combinación de algunos, ¿ya? Esa es la parte clave donde está todo el valor de ustedes. Cuando toman esas decisiones de diseño o de gatillar toda una línea de trabajo. Entonces, de cierta manera, el que ustedes puedan tomar decisiones de ese calibre, de esa importancia, les da un tremendo plus. Y aquí ustedes van a poder tomar esas decisiones de ahora en adelante, cuando después de este curso van a poder tomar decisiones incluyendo estos conocimientos nuevos. Así que en resumen, básicamente, tenemos el siguiente plan de curso. Ustedes van a sentir, así a grandes rasgos, van a sentir lo siguiente. Van a sentir que comienzan aprendiendo programación funcional. Entonces, van a empezar a aprender a diseñar algoritmos. Van a haber ciertas preguntas, problemas, y ustedes ocupan para la lengua funcional y diseñan un algoritmo que soluciona el problema. Luego, luego de esas seis semanas de clase, aproximadamente, vamos a pasar a un periodo intermedio, que es como de transición. De cuatro semanas, un mes, donde van a ver que todo lo que aprendieron de funcional se le puede incluir computación paralela, naturalmente. Y ese naturalmente es súper clave. No es que tengan que como que readaptar todo, sino que se van a dar cuenta que básicamente con lo que aprendieron de funcional, el paralelismo sale casi gratis. No sé si alguien querió hablar, chico. Ya, y luego de eso, luego de eso, hacemos, ahí, en ese momento, hacemos un cambio, y es que nos cambiamos de carril y comenzamos a realizar computación paralela por sí sola. Entonces, eso significa volver a los lenguajes tradicionales, porque a todo esto, después, ahí van a darse cuenta que cuando hablamos de programación funcional, usualmente vamos a usar unos lenguajes, vamos a usar un lenguaje en particular, que se llama Haskell, que es funcional, puramente funcional. Y vamos a revisar, digamos, brevemente, en algún momento del curso, otros lenguajes funcionales. Quizás en una clase vamos a hacer como una exploración de lenguajes que tienen cosas funcionales incluidas. Pero cuando vayamos a paralelos, vamos a volver a los tradicionales. O sea, en particular vamos a volver a hacer más, más. Y vamos a programar en multicore, vamos a programar en GPU, CPU, GPU. Pero ya ahora, desde el punto de vista de diseñar algoritmos paralelos. Entonces, nos vamos a enfocar en esa parte. En fondo, en cómo hacer una buena programación paralela y funcional también, por supuesto. Y eso compone las 16 semanas de clases que usualmente hay. Si es que tuviéramos menos semanas de clases por X motivo, por supuesto que hacemos una readaptación. Trataremos de darnos cuenta antes, porque lo que suele pasar siempre con los cursos cuando pasa algo, es que la última unidad es la que sufre las consecuencias. Y aquí las tres unidades son interesantes. Entonces, vamos a tratar de, si hay una afectación a eso, tratemos de darnos cuenta a tiempo. Ya. Bueno, y eso en cuanto al curso, si tienen alguna duda, pregunten nomás, chicos. Esa es la visión global del curso. De hecho, quédense con esta imagen. De eso se trata el curso. A grandes rasgos. Si alguien les preguntara de qué se trata este curso, bueno, ahí lo tienen. Y eso lo podemos acompañar, quizás con el programa nomás. Ha dado el momento oportuno de ver el programa. Y en el programa, es que a todo esto se los voy a dejar disponible. Las tres unidades, si las quieren ver más en detalle, están listadas acá. Entonces, tenemos unidad 1, programación funcional, tenemos bastantes puntos. Sepan que la unidad 1 es bastante, toma una buena parte del curso. ¿Ok? Toma más de un tercio del curso. Y la unidad 2 toma menos que un tercio. Y la unidad 3 más que un tercio. Entonces, es como un poco así como un sándwich. Y bueno, la unidad 1 tenemos de la programación creativa para el programa funcional, introducción a Haskell. Y ahí vemos, toda esa introducción a Haskell es una combinación entre conceptos muy importantes de programación funcional a nivel abstracto. Pero al mismo tiempo, se están viendo en la práctica con Haskell. Entonces, acá es donde nos vamos a tomar mucho tiempo. Aquí. Esta parte tomó bastante tiempo, por experiencia se los digo. Ya habiendo hecho el curso el año pasado, me di cuenta que tomó bastante tiempo. Y aquí es donde mi ayudante les va a hacer, pero de tremenda ayuda, porque haciéndome cargo, digamos, de enseñar y reforzar en los dos bloques de la semana, me di cuenta que se lleva mucho tiempo el semestre aquí en la unidad 1 y después había que andar, había que apretar el acelerador en la unidad 2 y 3. Entonces, tampoco es la gracia. Entonces, con la ayudantía vamos a arreglar esa situación y vamos a poder ir al nivel, digamos, al ritmo que corresponde en cada unidad. Y bueno, la unidad 2, como ven, se ocupan ciertas técnicas funcionales para lograr paralelismo, que ahí las vamos a ver oportunamente. Y luego, unidad 3, programación, básicamente, básicamente el curso lo va a hacer con OpenMP. que ya lo revisamos en arquitectura, pero en este curso lo vamos a volver a ver como si no se hubiese visto antes, porque recordemos que si lo vieron antes conmigo, lo vieron en otro contexto, donde yo no me dediqué a enseñarles cómo solucionar problemas y hacer algoritmos, sino que más que todo analizar rendimiento. Así que van a aprender a ocupar OpenMP, van a aprender a ocupar CUDA para programar en GPUs, van a aprender también, si queda tiempo, si queda tiempo aquí, vamos a tratar de ver programación paralela distribuida. que es otro tema que puede haber, es un tema tan grande, eso, otro tema, pero cae dentro de lo que es programación paralela igual. Pero eso a veces es un curso por sí solo, entonces vamos a ver si es que vamos bien, podríamos incluir también ahí una o dos, una clase por lo menos, para revisar eso. Ya, eso. Y bueno, requisitos de aprobación, básicamente, tenemos seis, estas son como seis actividades prácticas, ¿ok? Se sabe pruebas prácticas ya, pero al final ninguna cosa se va a llamar prueba en este semestre y pondera en el 70% del promedio final. ¿Ok? Luego, cada estudiante tendrá derecho a eliminar la peor nota de las seis rendidas. Entonces, realmente conmigo yo trato de dejar algunas de las notas que esté en esta situación. La peor la pueden borrar. ¿Ok? Así que hay una sexta nota que básicamente el que ya esté aprobado, digamos, vea que está aprobado con cinco, ya puede ver la seis como una bonus, ¿no? Por si quiere. existirán tres tareas grupales las cuales promedian como NT y son 30% del curso, ¿ok? Y para aprobar la asignatura el estudiante debe cumplir con que esto es importante, chicos, ¿ok? En otras oportunidades sean situaciones extrañas que a veces las reglas permiten situaciones extrañas que el profe en realidad no quiere. Entonces, tenemos que poner como estas restricciones y es que ambos promedios sean mayor a cuatro, mayor o igual a cuatro. De antes yo había dicho que las tres tareas eran como las pruebas grandes, pero me corrijo, me corrijo. Las tres tareas son 30% del curso, así que en realidad eso no aplica. Véanlo como que son 30% del curso y lo que es grande aquí en este curso son las seis actividades. Esas seis actividades proveen 70%, ¿ok? Nosotros vamos a regirnos por lo que sale en el programa, tal cual, ¿ok? No vamos a hacer tantos cambios como quizás en el semestre pasado con otros ramos se han hecho. Nosotros vamos a seguir esto que aplica justo, no tiene ningún inconveniente para ser aplicado en modalidad remota. ¿Profe? ¿Sí? ¿Esas tres tareas tal vez sean un poco más pesadas como más largas? ¿Esas tres tareas probablemente sean sí, mira, probablemente vamos a ser claro, esas tres tareas van a ser de una semana a otra o no, incluso puede ser dos semanas, ¿ya? Quizás eso te referías como plazo más largos, ¿no? Sí. Sí, van a ser por supuesto grupales y definamos las tareas a tiempo, cosa de que en cada tarea pueden tener al menos unas dos semanas de tiempo para hacerlas y las pruebas prácticas y las pruebas prácticas quizás las vamos a pensar como dando todo el día una cosa así, ¿ya? Para que como las actividades prácticas todo el día vamos a dar y las pueden hacer entonces fijamos una fecha tienen todo el día para hacerlas y y ahí hacemos y ahí hacemos la diferencia porque si si dejamos como que todas las todas las actividades tengan tanto plazo claro, todas van a aparecer tareas largas y quizás se van a agotar más quizás eso estoy viendo la vez pasada que se pueden se les puede si se llegan ustedes a digamos por X motivo llegan a dejar toda última hora va a ser horrible va a ser horrible tener que cumplir con tantas actividades entonces si de repente se dice el día nomás para hacerla realmente de nuestra parte es una ayuda para ustedes para que vayan terminando actividades digamos gradualmente sin dejar tanto como acumulado como en una ráfaga que les pueda desgastar mucho y y bueno acá está la bibliografía chicos del de algunos documentos algunos libros yo les puedo hacer al tiro que este libro es muy bueno el número 2 ese es muy bueno y está online entonces de hecho bueno y aquí hay otros súper buenos también pero para partir inmediatamente para para lo inmediato este mes el otro mes yo les puedo decir al tiro que este libro que estamos hablando está esta es una cosa muy buena del curso que es que uno de los libros madres del curso está gratis oficialmente gratis no hay que no hay que hacer parche en el ojo ni nada y lo pueden ver consultar siempre por internet y es ese ok si ustedes entran ahí y está todo pueden ir del comienzo leyendo es un libro súper didáctico súper bien explicado así pero muy bien explicado por una persona que muy capa en programación funcional el autor y y en este libro nosotros de hecho algo algo que me sorprende en lo personal es que este libro nosotros lo vemos completo prácticamente para cubrir la unidad uno y eso está diciendo mucho eso está diciendo que quizás este curso de cierta manera abarca harto digamos harto trabajo o quizás harto contenido porque hay ramos de otras carreras que son solamente la unidad uno alguna asignatura si hay otras carreras en otras universidades que tengan programación funcional podrían estar abarcando solo la unidad uno nada más que la unidad uno este curso de cierta manera está abarcando bastante por supuesto eso significa que no podemos hacer magia significa que vamos a ver una cierta profundidad de la unidad uno por el beneficio de poder ver la unidad dos y tres y ahí hacer como una conexión bien interesante de concepto profe si en el chat escribí un link del libro pero en español ah que bueno ya en el chat acá del del zoom si lo puedes dejar también en el en el slack ya vale gracias 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 jose super que bueno es ahí ahí lo tienen bastante accesible la bibliografía y yo les voy a dejar igual a ver quizás les dejo el tiro que hay otros libros de hecho no pero saben que no se los voy a dejar todavía porque quizás esto los puede desviar les voy a dejar mejor en el cdv que me dé cuando cuando quede creado les voy a dejar estos pdf como corresponde pero por ahora concéntrense en el link que les di yo José en inglés español ese libro por ahora es más relevante en el inmediato ya vamos a continuar entonces lo que queda chicos ahora quizás va a ser una media hora va a ser una pequeña un pequeño ejercicio mental para todos que va a ser quizás una introducción al curso entonces de imperativo a funcional se llama entonces la programación imperativa que es la que le estábamos tratando de encontrar un nombre cuando uno dice programar normal quizás todos entendemos a que nos referimos pero el nombre el nombre en realidad puede variar un poquito hay un core hay un núcleo que se llama programación procedural que está basada en el fondo en programar con procedimientos ok y y esa programación procedural en el fondo después si uno le agrega más cosas ok incluyendo las estructuras estructuras de datos en general estructuras de datos uno lo puede llamar entonces programación estructurada donde ahora uno tiene funciones y estructuras que es el segundo conjunto que engloba que por supuesto incluye programación procedural y uno después puede extender ese conjunto a un tercero que es programación imperativa que eso es el que tiene todo ok y voy a dejar esto acá y en general el imperativo el que uno dice ok es la programación como como cuando uno cuando uno sabe como programación imperativa programación orientada a objetos uno dice ah ya ok esta es la que no es orientada a objetos la somografía entonces en me gustaría chicos que 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 desde su propia experiencia ok que busquen busquen y entiendan bien cuál es la diferencia entre programación imperativa y estructurada ese salto salto estructurado a imperativo qué es lo que hace algo que que pase de estructurado a imperativo búsquenlo entiéndanlo bien ok y y vean si hay un consenso en internet eso también también les quiero decir ok vean si realmente hay un consenso en la en la en la información que encuentran o si ven una contradicción porque quizás en algunos lados puede puede ocurrir de ambos entonces lo que vamos a hacer ahora que lo que les decía el ejercicio mental era programar la función factorial x ya vamos a ver cuatro ejercicios y y el primero entonces sería programar la función factorial x ok que me podrían decir de de ojo que es ejemplo imperativo no sé cuando ustedes programan la función factorial que yo creo que la han programado alguna vez por supuesto que me podría decir como un quizás que me podría hagamos algo demos unos dos minutos y alguno de ustedes en el canal de slack quien tenga la solución me escriba un como al estilo c++ al estilo c un un pseudo código de factorial así como void factorial abre llave y empieza a escribir la función cierra llave no tiene por qué acompañarla con un main sino que la pura función llevan unos dos minutos que alguien la escriba el primero cuando tengamos una primera propuesta continuamos viendo ahí está renovada la grabación ya ok ya entonces las estamos recibiendo algunas soluciones aquí hay una segunda ya interesante va a ser interesante esto las dos son siguen la misma o sea siguen como una modalidad ya que básicamente quizás cuál es el concepto en el que se basaron chicos de las dos respuestas que ya he recibido hasta ahora pueden llegar más ok pueden llegar no tienen por qué ser exactamente igual a las que ya se entregaron por si están haciendo de otra manera recursividad recursividad sí correcto se basaron en la recursividad y ojo que ojo que siempre en la recursividad tomás 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 no sé si en la que tú entregaste te digamos quisieras pegarle una o sea falta falta como el término pero fue ya ok rápido no ya ok sí veamos la que mostró Javier ok que en realidad la recursividad es súper importante que se componga de dos cosas siempre primero es condición de término y luego es la condición de recursión o sea o no la condición de recursión sino que es la recursión la condición de término y recursión siempre un algoritmo recursivo tiene que tener esas dos partes si le falta una de esas dos partes ok va a tener algún problema por supuesto porque o si le falta la función de término se va a quedar infinitamente de repente a veces se puede quedar infinitamente ok si si no tiene la parte recursiva por supuesto que termina inmediatamente no entonces o hace algo no hace nada ya de todas maneras estaba pensando en el que escribiste Tomás si cuando sea menos uno claro sí no es como que igual ahí hay como el if igual como que trata de incluir un poco la condición de término ya pero igual faltó ahí como un else un else y ahí se ha arreglado y y bueno existe otra manera de hacerlo ¿alguien tenía otra forma? secuencial también se puede ya como algo podría ser como algo así a ver iterativo iterativo ya ejemplo factorial 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 2 ya si recibimos un x ponemos a ver si ya y quizás en realidad yo debía escribir acá más fácil entonces ahí entonces recién cierto recién un x entonces vamos y tendríamos algo así como de hecho me gustaría que ustedes lo vayan desarrollando desde que dice ¿cómo sería más o menos el iterativo? podría ser con un ciclo for ok ya podríamos hacer un for ¿desde dónde vamos a partir? ¿desde dónde hasta dónde? desde x hasta 1 o al revés desde 1 hasta x ya entonces y hasta x incluido ¿sí? ¿y qué hacemos? ¿cuál sería la lógica? necesitamos una variable acumuladora ¿cierto? ese resultado por ejemplo tenemos que inicializar en 1 y lo que tendríamos que hacer entonces es ¿qué tendríamos que hacer acá adentro? multiplicar el resultado por i sí justamente entonces y guardarlo nuevamente en resultado ahí ¿eso? pero entonces se puede partir de 2 se puede partir de 2 correcto eso ¿otra mejora que se puede hacer? ahí ¿cierto? entonces en fondo esto va 1 por 2 por 3 por 4 y va juntando los valores hasta llegar a x ¿sí? debiese andar y después eventualmente ahí ya vamos a hacer algo la ustedes chicos eh hicieron la versión recursiva esta parte vamos a copiar esta ahí y acá está la versión iterativa entonces ahora vamos a ver probablemente lo que tengo después en la diapo va a partir con la iterativa pero vamos a ver la recursiva igual ok ya entonces ¿qué tenemos? bueno aquí estamos tratando de entender quizás ciertos patrones ciertos esquemas que ocurren en la pronunciación imperativa viendo la 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 solución iterativa entonces la función factorial si se dan cuenta se basa en usar un acumulador ok y el acumulador va por supuesto recopilando los cálculos parciales ok va acumulándolo y finalmente entrega el resultado correcto el resultado total ahora ¿qué es lo importante acá? identificar es que hay una hay una entidad que es acumulador que es de tipo variable ¿qué quiere decir eso? que ¿qué significa que una variable sea una variable en el fondo? ¿qué creen que significa? ¿cuál es lo esencial para que una variable se llame variable en el fondo? ¿qué es lo esencial? que cambie al tiempo correcto ¿cierto? que cambie su estado eso es algo súper importante que puede sonar obvio ahora podría estar sonando muy obvio muy básico pero nos vamos a dar cuenta que es algo bastante profundo significado de algo que pueda cambiar de estado ok y nos vamos a dar cuenta de a poco que eso es una de las esencias de el paradigma de programación imperativo o en el trajeto en realidad cualquiera que no sea funcional el hecho de tener la posibilidad de cambiar de estado de algunos elementos ok versus otra modalidad que en realidad es la que ya ustedes están adelantando con las soluciones que dieron vamos a ir acercándonos a eso de a poco ahora si ustedes tienen la ahora si yo les podría hacer la pregunta inmediatamente háganme una solución que no ocupe variables ok la respuesta sería lo que ustedes dieron así que súper bien chicos la respuesta sería esa ok ambos ambos que trabajaron con la versión recursiva ya ustedes se dan cuenta que ahí no cambiaron ningún no cambiaron el estado de ningún elemento ok y eso lo hicieron compensando digamos la falta de variable la compensaron con recursión y eso es una parte súper importante ahí es como de hecho nos estamos adelantando un poquito pero estamos haciendo un paso en dirección a la programación funcional si bueno a la izquierda todo esto está la parte como la tabla de ejecución una cosa así como lo que no sé si vieron ustedes los primeros años de la carrera tabla de ejecución un poco es como el debulleo a mano de lo que está ocurriendo entonces programación imperativa que tenemos que podemos decir sobre esto engloba la programación procedural y estructurada es la forma más tradicional de programar directa relación con la máquina de Von Neumann directa relación con la máquina de Turing y esto viene por los estados entonces la máquina de Turing ¿ustedes han visto el curso chicos de teoría automata o todavía no? Sí Ah ya ok entonces ustedes ya saben lo que es máquina de Turing ustedes ya saben lo que es cambiar estados ¿no es cierto? autómatas autómatas finitos deterministas ya ustedes entienden toda esa lógica de que todo está basado a pasar de un estado al otro una función de transición que usted está en estado X1 y una función de transición dado un estado puede llevar a otro estado ¿cierto? un estado X2 ahora la máquina de Von Neumann ustedes la vieron en arquitectura computadora y es una máquina que tiene una memoria donde en esa memoria además de instrucciones hay datos y esos datos pueden ser modificados que es nuevamente cambiar de estado entonces el tema de cambiar de estado tiene mucho que ver con el tema de las variables y al final llegamos al último punto que todo esto se basa en el principio de cambiar el estado de variables mediante una secuencia de asignaciones en el tiempo y bueno ahí tenemos a Von Neumann y a Turing ambos personas muy importantes en la historia de la computación y va a aparecer otra persona más hoy día entonces sigamos con otro ejemplo un ejemplo programar el programar el máximo común divisor ¿ok? GSD máximo común divisor ¿qué es el máximo común divisor primero? alguien que lo explique con algún ejemplo si quisiera explicar a sus compañeros porque a veces como que uno no está con seguridad ¿qué puede significar el máximo común divisor? no estoy muy seguro pero creo que era el máximo número que divide a dos números de forma entera porque es común ambos bien sí de acuerdo entonces si ustedes tienen por ejemplo a ver un ejemplo interesante podría ser quizás el el tres cuatro por ejemplo si tuvieran el catorce y el doce ¿cuál sería el máximo común divisor? ¿qué sería el máximo común divisor? ¿cuál sería el máximo común divisor? dos correcto dos sí ¿cierto? es normal si uno contesta con un poco de duda porque uno como que tiene la duda si es el máximo o no ¿cierto? como que la duda viene si es el máximo pero pero sí en el caso de que vimos el do es el máximo así un número bien bajo pero eso es eso es ¿ok? el número como hijo su compañero el número que divide el número común que divide ambos y es ese máximo número común en el fondo porque pueden haber varios comunes hay que tomar el mayor de todo eso bueno ese algoritmo no sale tan de memoria ¿cierto? es como que uno siente como que lo estuviera como haciendo casi por primera vez si tuvimos que implementarlo ¿ok? ahí está de hecho ahí está así que para que no gastemos digamos el resto de la clase en deducirlo entonces ahí hay una implementación en Python donde tenemos el siguiente algoritmo que partimos con una variable auxiliar r igual cero y vamos haciendo entonces mientras i mientras i que es el segundo valor ¿ok? valor de la derecha mientras i sea mayor a cero que es en fondo tomar uno de los dos argumentos ustedes pueden haber consultado gcd de 12 14 o haber consultado gcd de 14 12 y en fondo igual tiene que funcionar aquí está tomando arbitrariamente el segundo argumento está haciendo que r igual va a ser a x módulo i ¿ok? y y luego eso por supuesto que da algún valor y x va a ser igual a i ahí los da vuelta o sea en cierta manera da vuelta el como el valor de y lo asigna x y y va a ser igual a r ¿ok? ahora me la impresión de que aquí el r es el claro sí el r ¿ya? el r es el el fondo del r es el resto del módulo o sea el resto de la división a eso me refiero y ahí va avanzando va avanzando va avanzando avanzando y cuando el i se se reduzca o sea en el fondo los restos cada vez se vayan reduciendo más finalmente va el x va a tener valor resultado y lo pueden retornar como que el algoritmo parece un poquito abstracto pero pruébenlo si quieren prográmenlo y y comprueben por su propia cuenta de que funciona nuevamente ¿qué tenemos acá? ¿qué es lo que domina? como en cuanto a lo que hemos hablado profe yo no entendí muy bien a qué se refiere con imperativo como cuál es la diferencia imperativo en realidad es la programación más esencial que hay que es un que donde uno miren de todas maneras vamos a ¿fue Scarlett? ¿Scarlett quién preguntó? Sí, yo fui de todas maneras vamos a tener un resumen al final como en una línea que es cada cosa una cosa así pero por ahora te adelanto que imperativo tiene mucho que ver con secuencias de instrucciones ¿ok? y en esas secuencias de instrucciones tú puedes estar modificando variables llamando funciones llamando funciones y modificando variables etcétera así como muy general ok pero algo que domina algo así que predomina mucho 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 es la naturalidad con la que uno puede cambiar el estado de las variables y hacer secuencias de instrucciones yo creo que con eso se pueden quedar por ahora quizás quizás la parte de secuencias de instrucciones no les hace mucho sentido pero después les va a hacer harto sentido que es que se van a dar cuenta que lo que siempre hemos estado haciendo en programación que es poner una instrucción debajo de otra se va a empezar a volver un lujo ahora en este curso el haber tenido esa posibilidad ¿ok? y ahí lo van a entender un poquito más y tiene que ver un poco por la recursión aquí hay otro algoritmo ¿ok? sencillo se dan cuenta que son como algoritmos bien sencillos como patrones básicos de la de la computación entonces acá tenemos swap que es intercambiar ¿ok? si das x y das y de cierta manera poder hacer retornar en x lo que tenía y ¿ok? y al revés en y lo que estaba en x entonces una solución podría ser algo así t igual a x ¿ya? y ahí guardan el valor de x intercambian x con y y después en y recuperan el valor que habían guardado un t ¿se han dado cuenta de cuál es la esencia de un swap siempre? tener una variable auxiliar perfecto sí perfecto eso siempre es como la esencia de un swap ¿no es cierto? que es que siempre aparece una variable auxiliar ¿ok? eso es súper importante y por supuesto que el swap mismo visto de la forma que está acá es una modificación de estado ¿cierto? modificación de estado con la ayuda de la variable auxiliar porque en algún momento se pierde una de las dos súper eso en realidad si ustedes lo analizan tiene como implicancias bien profundas esto ¿ok? que es como que de cierta forma si ustedes intercambiaran dos cosas en el mundo real así como si tuvieran como dos papelitos ¿cierto? y como que igual en algún momento surge como el concepto de la variable auxiliar ya sea de forma mental o de forma física o de forma de conocimiento mental de forma de espacio físico que cumple el rol de variable auxiliar o de un papel extra literalmente ¿cierto? entonces como que tiene implicancias bien importantes y más ejemplos imperativos el cuatro que es programar la suma de uno a n ¿ok? ¿cuál es la manera rápida de hacer esto? ¿existe una manera rápida de hacerlo? como la manera como en cierta manera el atajo ¿se sabe no? ¿con las fórmulas de la suma de los n primeros números naturales? correcto sí correcto ¿cierto? con eso pueden ahí responder el hacer una solución para un n gigantesco ¿no es cierto? y al algoritmo le va a costar lo mismo que para un n chico pero también existe el algoritmo como ya el algoritmo paso a paso ¿cierto? que ustedes saben que es un ciclo de uno hasta n y ir acumulando es muy parecido al factorial de hecho ¿no es cierto? lo único que cambia es que en vez del producto tienen la suma entonces ahí está no es nada nuevo yo creo que este para ustedes es muy visto muy conocido este patrón y básicamente este patrón es el patrón de reducción en general y el de factorial también se llama reducción el patrón cuando ustedes están como de n elementos ustedes bajan a un elemento donde los n elementos fueron operados de alguna forma eso es un patrón de reducción factorial ya sea factorial suma buscar el máximo buscar el mínimo todos esos son patrones de reducción nuevamente tenemos un acumulador que cambia de estado entonces ¿cómo serían las soluciones sin cambiar las variables de estado? es una pregunta así como principal y y bueno ustedes dieron la solución al primero acá Tomás y Javier los ejemplos que entregamos sus compañeros efectivamente son acercamientos a solucionar los mismos problemas pero ahora sin ocupar variables que cambian de estado y de cierta forma de cierta forma tampoco están ocupando tantas secuencias de instrucciones porque si se dan cuenta tiene un if y un else pero en cada uno dentro no hay una secuencia de instrucciones hay una sola y eso lo vuelve interesante también eso es un acercamiento bastante bueno ya a lo que es la idea una de las ideas principales detrás de la programación funcional entonces yo les dejo esta actividad que me gustaría que la la hagan de aquí a de aquí a mañana trabajen en esto y es que programen pueden programar en python si quieren en c o en otro lenguaje de su comodidad pero lo importante es que programen de forma imperativa sin orientación a objetos y la actividad es la siguiente programar sin modificar el estado de variables las funciones factorial máximo común divisor swap y la suma de 1 a n ok no es tan complicado tan complicado pero es súper útil el ejercicio hagan ese ejercicio ya tienen el primero hecho y y los comentamos mañana ok ahí yo les voy preguntando ya quien tiene la solución de este de este y las vamos y las vamos mostrando todo el curso hagan eso esa es como su guía ejercicio hoy día y ah chuta acá acá tengo la acá tengo la solución no me acordaba que he puesto la solución ya entonces es que ah ya me acordé ya me acordé lo que pasa es que esto lo hacíamos en clase yo le daba media hora y después revisábamos la solución ok vamos a hacer algo vamos a hacer algo mejor veamos las soluciones y y y después ustedes igual hagan hagan el ejercicio como de de construir de entender cómo se construyen esas soluciones y eso es importante quizás para la más importante la la parte el 2 y el 3 requieren de como de les recomiendo que revisen cómo se construye la solución cómo se entiende ya eh Tamara levantó la mano sí eh profe podría hacerse de manera así como iterativa así de manera que solamente se modifica el parámetro de su cuenta como no modificar el estado real eh no tú me preguntas si como como cambiar una variable como cambiar una variable nomás una cosa así o sea usar el parámetro como variable principal y después se retorna el mismo parámetro eh ya eh no claro eh ahí igual eso igual significa cambiar cambiar el estado en el fondo lo que eh lo que Tamara me pregunta es que claro si por ejemplo nosotros consultamos factorial de n y queremos obtener el resultado y que el resultado venga en n tú tú dices eso Tamara que el resultado venga en n nuevamente claro eso significaría que por dentro en algún momento se modificó n necesariamente entonces nuevamente habríamos hecho un cambio de estado sobre n entonces acá el el objetivo es no generar ningún cambio de estado en ninguna variable o sea en el fondo dejan de ser variables como que como que correctamente yo debería dejar de decir que son variables si es que no les cambia el estado ¿cierto? ya vamos a ver vamos a ver y con esto se va a entender mejor entonces factorial convertido a una versión sin cambio de estado sería una cosa así ¿ok? y ya lo habíamos revisado entonces no tiene variable solo parámetro entonces fíjense que quizá lo que preguntaba Tamara que tiene que ver ¿cómo entender entonces esto de retornar el valor sin haber modificado n? es que uno crea un nuevo valor el retorno 1 o el retorno n por algo es un nuevo valor creado entonces ¿cómo compensa uno la falta de modificar algo? uno la compensa creando nuevos valores ¿ok? esa es el lo que digamos la esencia de cómo abordar ahora los problemas yo creo nuevas soluciones en vez de modificar las anteriores aquí en este caso se están creando nuevos valores numéricos al multiplicar n se dan cuenta que multiplicar n por algo es un nuevo valor eso ¿ok? y y no se está haciendo ningún cambio con n nosotros nosotros tenemos la tranquilidad de que n sigue siendo n a lo largo de toda la ejecución el mismo n por supuesto que ustedes me preguntan ah pero ahí sale n igual 1 entonces n va a valer en algún momento 1 sí pero fíjense que ese n igual 1 viene de haber pasado n menos 1 ¿no es cierto? como argumento pero no estamos modificando n estamos entregando un nuevo valor un nuevo n como argumento ¿se entiende? entonces en ningún momento hemos modificado n sino que estamos entregando nuevos n's en la recursión y ahí está la solución y el esquema de digamos de ejecución es esto factorial de 4 es 4 por factorial de 3 que es 3 por factorial de 2 2 por factorial de 1 1 condición de término retorna 1 y después se devuelve 1, 2, 6 y 24 el cálculo ¿ok? eso es realmente lo que pasa con las recursiones que como que van en profundidad y después se desenrollan ¿ok? para hacer los productos que quedaron pendientes estos encadenados ejercicio 2 máximo común divisor bueno se vuelve bastante sencillo la versión recursiva se vuelve así si igual 0 retorno a x de lo contrario llamo de nuevo a gcd y lo llamo con los argumentos dados vuelta pero el segundo argumento es x módulo y es como el r en el fondo el que estaba haciendo como variable auxiliar y funciona super bien ¿ok? tercera solución bueno y si se dan cuenta si ustedes la hacen seguimiento esto viene x y se llama la recursión que han dado vuelta pero o sea dado vuelta semi dado vuelta porque el segundo parámetro básicamente es nuevo y después esta función entra entra de nuevo y nuevamente se dan vuelta y así ¿ok? el swap el swap es como que es tan sencillo que puede ser un poquito engañoso el swap simplemente es esto ¿ok? que hacen swap de x y y ustedes retornan un nuevo par ¿ok? retornan una nueva tupla que es y x nada más que eso ¿ok? entonces no hay ningún cambio de valor en ningún caso se hizo y igual a algo o x igual a algo y el 4 es la misma idea del factorial así que no hay fíjense lo que dice abajo no side effect que significa que no hay efectos de borde y eso es importante la programación vamos a ir acercándonos a este efecto que es positivo esto es un efecto que uno sí quiere que es hacer código que no tenga efecto de borde ¿ok? o efectos colaterales en el fondo ¿ok? que es que ¿qué significa eso? que lo que uno quisiera siempre en informática es que cuando cuando ustedes hagan un programa y llamen una función lo que ustedes ojalá quieren como como buena práctica de programación de ingeniero es que todo lo que ocurra dentro de su función no les vaya a generar efectos colaterales en otras variables que están en otros lados que en principio no tendrían por qué verse afectadas no sé si me entienden no sé si les ha pasado alguna vez a ustedes que han hecho alguna tarea al curso han hecho un software un programa poniendo variables globales así como variables arriba al inicio como arriba de todo antes de un main y todo casi como al lado de un include y resulta que después ustedes trabajan su tarea y cómodamente empiezan a ocupar su variable global que está súper accesible siempre no hay ningún problema pero resulta que llega un punto en que como que ustedes pierden el control y como que ya ahora es como un espallete y todo ahora como que la variable global ustedes no tienen idea de dónde se cambió como que ahora tienen que empezar a debuggear y hay un bug y resulta que es súper complejo no sé si les ha pasado eso alguna vez pero eso es un caso es como un caso de problema bien común en la ingeniería y que se conoce y sobre todo en el desarrollo de software muy grande entonces por eso es que si ustedes lo han escuchado o no lo han escuchado van a escuchar en algún momento el consejo de evitar ocupar variables globales en los códigos por supuesto que es una tarea pequeñita no se va a ver no se va a manifestar el problema el gran problema de eso pero pero sepan siempre que es una práctica que hay que evitarla en un proyecto grande de software por esto mismo porque las variables globales como pueden ser modificadas desde cualquier función entonces ustedes tienen una variable que hola que está arriba de todo un tremendo repositorio un proyecto gigante ustedes en cualquier función pueden llegar y poner hola igual hola más uno y resulta que eso puede terminar siendo más un problema que un beneficio entonces evitar efectos de borde o efectos colaterales es un es un fenómeno que uno ojalá quisiera conseguir casi en su totalidad y bueno aquí nos acercamos a lo que es programación funcional que también ojo que también es de la época de los 50 es súper antiguo y la persona responsable quizás de como el el Turing o el von Neumann de la programación funcional vendría a ser Alonso Church que fue un matemático igual de yo creo que igual de importante que los otros dos matemáticos básicamente aquí en esta época eran todos matemáticos y él lo que hizo fue proponer una definición de la computación que se llamaba el cálculo lambda o lambda cálculos y esto tiene que ver con poder expresar poder expresar el cómputo solamente componiendo funciones solamente utilizando funciones todo y él pudo demostrar que que en fondo un álgebra basada en funciones y puramente en funciones sin modificar estados podía ser Turing completo o sea podría ser en el fondo equivalente a la máquina de Turing o sea él demostró en el fondo que se podría construir un computador así como al nivel de piezas de hardware basado en funciones y podría ejecutar los mismos algoritmos que ejecutan hoy día las máquinas actuales que están basadas en von Neumann Turing y eso es algo súper importante porque tenemos como un universo paralelo donde las máquinas efectivamente podrían ser así pero no lo son ¿Ok? Entonces ¿Cuál es lo esencial de esto? Es que tenemos funciones datos inmutables recursión estos son como los aspectos las características recursión evaluación perezosa que después lo vamos a ver listas las listas aquí toman un rol súper importante entonces las listas tómenlas como como arreglos que pueden agregar un elemento eliminar un elemento etcétera y funciones de primera clase también lo vamos a ver en detalle eso todo viene en unas clases más si bien programación funcional no llegó al hardware ¿Ok? Vivimos en este mundo donde la programación funcional no llegó al hardware sino que llegó ¿Ya? Si bien no llegó ahí hoy en día es súper importante a nivel de programación a nivel de software entonces entró en la capa de software y por supuesto que ustedes pueden tener la duda de qué pasa entonces entre el software y el hardware si hay un lenguaje de programación funcional y hay un hardware que no es funcional que está basado en la máquina con Newman ¿Ya? Más en la idea de tuning ¿Qué creen que pasa entre medio? ¿Cómo puede funcionar eso? ¿Qué creen ¿Alguna idea? ¿Qué pasa si alguien les preguntara eso? ¿Qué contestarían ustedes? Bueno Lo que pasa no es ninguna novedad en realidad ¿Ok? Es que siempre que ocurran estas cosas ¿Ya? Más que todo les quería ver que contestaban nomás pero esta duda la pueden tener en muchas otras plataformas piensen como que están en la plataforma programación funcional lo que ocurre es que esa plataforma en algún momento va a tener un compilador va a tener algo que les permite transformar ese código en instrucciones y ese ese compilador se encarga en el fondo de convertir su código ¿Ya? a un equivalente en máquina de tuning o sea perdón máquina von Newman mejor dicho lo va a convertir a un equivalente en código de máquina ustedes saben código de máquina por arquitectura de computadores es cambios de estado las celdas de memoria son las que cambian de estado etcétera etcétera entonces hay como una interfaz una capa que nosotros no vemos pero eso no deja de hacer la programación funcional interesante como para vamos a ver que tiene muchos beneficios para el programador y terminamos hoy día con las tres principales diferencias entre lenguajes imperativos y funcional entonces ¿cuáles las tres diferencias? lo que preguntaba Scarlett también que pueden quedarse con esto por ahora que es bastante acertado ¿Ya? si bien es muy general es cierto entonces primero es que sus reglas ¿Ya? se diferencian primero el primer punto se refiere a que se diferencian en la manera que tienen sus reglas para definir la asociación entre nombres y valores ¿Ok? eso es un primero que un primer punto entonces la manera en que un lenguaje funcional asocia nombres y valores es distinto a la manera en que un lenguaje asocia nombres y valores en un paradigma imperativo y después el punto dos es una característica del imperativo que es que tenemos estamos muy en presencia de secuencias de instrucciones y cambios de estado y punto tres una característica funcional de que podemos destacar es que las funciones por supuesto que son muy relevantes en el funcional porque pueden recibir llamar y retornar otras funciones o sea vamos a ver que las funciones van a ser como valores ¿qué quiere decir eso? que ustedes pueden poner una función o sea escribir una función que va a recibir funciones como argumento quizá no sé si es algo que han hecho antes algunos de ustedes seguro que lo han hecho antes por el que se han usado javascript u otra cosa así que es que ustedes pueden recibir funciones como argumento bueno llamar funciones que es como muy normal se puede hacer en imperativo o retornar una función como resultado tienen una función la ejecutan y resulta que como resultado no es un número ni un string sino que es otra función el resultado entonces también puede pasar y y bueno esas son las cosas que van a ir entendiendo mejor chicos a lo largo del curso es un paradigma que les puede dar muchos beneficios y se ocupa hoy en día por supuesto se dan cuenta que se ocupa bastante así que eso todo eso o sea todo esto del concepto de programación funcional se origina con el lambda cálculo o cálculo lambda el cálculo lambda es la traducción en realidad lambda cálculos donde hay una donde está como está este sistema para expresar cómputo a través de funciones esto es como un ejemplo de una aplicación esto es un ejemplo de una función acá a la izquierda todo este paréntesis de lambda x punto x es una función y a la derecha tenemos lambda y punto y que es otra función son como la definición de la función ok y resulta que si ustedes conectan estas dos funciones una al lado de otra construyen una aplicación ok esto mejor entendámoslo como una aplicación de función más que como una aplicación así como de app de celular ya no me refiero a eso sino que una aplicación de función ¿qué quiere decir eso? que estas dos juntas las podemos ver como bloque y nuevamente esas dos conforman otra función que es la función macro que está esperando un argumento y cuando llegue ese argumento va a ejecutar lambda de i sobre ese argumento y eso va a retornar algún valor y ese valor va a ser la entrada para este valor o sea para esta función que está atrás esperando y esa va a ejecutar y va a retornar otro valor entonces si se dan cuenta la composición de funciones esto es un adelanto de cierta manera nos puede generar las herramientas que teníamos en la programación imperativa y eso es una de las grandes cosas que vamos a ver en el curso en bastantes situaciones distintas bueno eso chicos por hoy día eso es por hoy si quieren practicar hagan los ejercicios se los voy a dejar acá esto a pesar de que los vimos y todo pero vamos a vamos a copiar esto se los voy a dejar en el canal sin duda ya ahí y estamos por hoy estamos listos por hoy chicos a ver si profe la otra clase es el jueves no la otra clase es mañana yo vamos a ver si Gracias.